Bueno, acá hacemos kickboxing, boxeo, Muay Thai, es un deporte que sirve para fortalecer el cuerpo, tonificar músculos y en sí es un arte marcial, para competencias es una de las artes marciales más completas del mundo, el Muay Thai. Hoy en día la juventud ha tomado mucho conciencia de que deben hacer deporte, porque el deporte sirve para muchas cosas, igual sirve para abrir la capacidad intelectual, un estudiante siempre debe combinar el estudio con el deporte porque va a ser mucho mejor para que desarrolle más su mente y pueda estudiar mejor, el deporte es bueno para muchas, muchas cosas. El deporte es una actividad física que prolonga la vida, fortalece la constancia, mejora la salud, consolida el trabajo en equipo y es un puente que une a las personas. Además desarrolla las condiciones apropiadas para realizar varios tipos de actividades productivas como la agricultura, la pesca, la ganadería, entre otras. Gracias al deporte los ecuatorianos forman con sus amigos las ligas barriales de fútbol o los tradicionales equipos de ecuavole. Los parques y plazas están llenos a toda hora de ecuatorianos, trotando o practicando algún deporte. Cada vez existen más iniciativas de establecer espacios donde se puedan desarrollar actividades físicas. Gracias a ello, Gabriela, Diana, Rodrigo, Mario, Roxana se transportan con su bici tanto en la ciudad como fuera de ella cuando van de paseo. Los paisajes tan variados que el ecuador brinda permite que se practiquen deportes extremos como Omar que practica el andinismo o Daniel que junto a sus amigos hace puenting. Anita bucea por las tardes y Rodrigo vuela por los aires con sus alas delta. El deporte es parte de la oferta turística y de la alegría de vivir el ecuador al extremo. Ecuador somos así.